¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales, Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor y la paz de Jesucristo Que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes ¡Qué alegría venir al encuentro del Señor, hermanos y hermanas Al comienzo de este nuevo mes! Lo hacemos lleno de esperanza y de confianza Porque días mejores llegarán para todos Estamos en la recta final del tiempo de cuaresma Y este corazón nuestro quiere prepararse De la mejor manera Para que celebremos juntos La Pascua del Señor Los invito para que, como lo hacemos siempre En un momento de silencio Allí, en el recogimiento De tu propio corazón Y de tu hogar Preséntale al Dios de la vida Que nos regala a Jesucristo En esta celebración Todas tus intenciones El Señor Jesús Que nos invita a la mesa de la palabra Y a la mesa de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues Que somos pecadores E invoquemos con esperanza La misericordia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Eleison, Cris, 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 Cris Eleison Quiere, 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 Eleison Oremos Concédenos, Dios misericordioso Que participando asiduamente En tus divinos misterios Merezcamos alcanzar Los dones del cielo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Daniel En aquellos días El rey Nabucodonosor dijo Es cierto, Sidrag, Misab y Abdenago Que no respetáis a mis dioses Ni adoráis la estatua que me he elegido Mirad Si al oír tocar la trompa La flauta La cítara El laud El arpa La viejuela Y todos los demás instrumentos Estáis dispuestos a postraros Adorando la estatua que he hecho Hacedlo Pero si no la adoráis Seréis arrojados al punto Al horno encendido Y que Dios os librará de mis manos Sidrag, Misab y Abdenago contestaron Majestad A eso no tenemos por qué responder El Dios a quien veneramos Puede librarnos del horno encendido Y nos librará de tus manos Y aunque no lo haga Conste Majestad Que no veneramos a tus dioses Ni adoramos la estatua de oro Que has erigido Nabucodonosor furioso Contra Sidrag, Misab y Abdenago Y con el rostro desencajado Por la rabia Mandó a encender el horno Siete veces más fuerte Que de costumbre Y ordenó a sus soldados Más robustos Que atasen a Sidrag, Misab y Abdenago Y los echasen en el horno encendido El rey los oyó cantar himnos Extrañando Se levantó Y al verlos vivos Preguntó estupefacto A sus consejeros ¿No eran tres los hombres Que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es majestad Preguntó Entonces ¿Cómo es que veo cuatro hombres Sin atar Paseando por el horno Sin sufrir nada? Y el cuarto Parece un ser divino Nabucodonosor Entonces dijo Bendito sea el Dios De Sidrag, Misab y Abdenago Que envió un ángel A salvar a sus siervos Que confiando en él Les obedecieron El decreto real Y prefirieron Arrojar el fuego Antes que venerar Y adorar a otros dioses Que el suyo Palabra de Dios A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él la gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres en el templo De tu santa gloria A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Sobre el trono De tu reino Bendito eres tú Que sentado Sobre querubines Sondea los abismos A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En la bóveda Del cielo A ti gloria Y alabanza Por los siglos A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero en tu misericordia Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Les proclamo El evangelio de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A los judíos Que habían creído En él Si se mantienen En mi palabra Serán de verdad Discípulos míos Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham Y nunca hemos sido Esclavos de nadie Como dices tú Serán libres Jesús les contestó Les aseguro Que quien comete pecado Es esclavo El esclavo No se queda en la casa Para siempre El hijo Se queda para siempre Y si el hijo Los hace libres Serán realmente libres Ya que Ya sé Que son linaje de Abraham Sin embargo Tratan de matarme Porque no dan cabida A mis palabras Yo hablo de lo que he visto Junto a mi padre Pero ustedes hacen Lo que les Han oído A su padre Ellos replicaron Nuestro padre Es Abraham Jesús les dijo Si fueran hijos De Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo Tratan de matarme A mí Que les he hablado De la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen Lo que hace su padre Replicaron Nosotros no somos Hijos de prostituta Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera su padre Me amarían Porque yo salí de Dios Y aquí estoy Pues no he venido Por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Unos jóvenes Intrépidos Valientes Han sido capaces De desafiar Un decreto imperial Que los obligaba A adorar Los ídolos Según lo que nos ha dicho El profeta Daniel De el pueblo Babilónico Y estos judíos Han dado Un ejemplo Maravilloso De lo que significa La fidelidad Al único Dios Como el corazón Desprecia A los ídolos Porque solo Se reconoce Se adora Y se siguen Las palabras Del Dios verdadero Y entonces Meditando un poco Esta palabra Y buscando Actualizarla A la situación Que estamos viviendo Se me ocurría Pensar Como también Lo que nos está pasando Ha derrumbado La fachada Falsa De los ídolos Que nuestra sociedad Venía adorando Y pudiéramos decirlo Adorando Indiscriminadamente Y mi corazón Y mi corazón Descubría Cuatro grandes ídolos Que veníamos Nosotros Teniendo Como verdaderos A quienes Les rendimos Culto A quienes Les hipotecamos La libertad Pero ahora Por fortuna Se han derrumbado Para que La verdad Nos haga libres Como lo decía Jesús En el texto Del evangelio El primer ídolo Que se ha desenmascarado Es el del dinero Nosotros hicimos Del dinero Y de su ambición Una nueva religión Le rendíamos Culto Al dinero En los bancos Y en los centros Comerciales Nos desaforábamos Por gastar Y consumir Por ahorrar Y ambicionar El gran problema De nuestro país Antes del coronavirus Era De alguna forma Todas estas Maneras macabras De ser Corruptos De que el corazón Se lanzara De manera egoísta Por tener Por acumular Y por guardar Y hoy hemos Descubierto Que era un ídolo Falso Porque el dinero Poco nos sirve En esta coyuntura Hoy hemos tenido Que soltar A este falso Dios Para entender Que la salud Era más importante Que gastar Hoy vamos Al centro comercial No a buscar El almacén A buscar El supermercado Para lo esencial O a buscar De alguna forma La farmacia Para comprar Un medicamento Hoy se han Desmoronado Las ambiciones Humanas Hay un segundo Ídolo Al que le rendíamos Culto Y es el ídolo De las apariencias Físicas Y pudiéramos decir Que el templo De este ídolo Eran los gimnasios Las pasarelas Y los quirófanos Nos obsesionamos Nos obsesionamos Con el tema De la belleza Queríamos tener Un cuerpo sano La salud Sobre todo física Se volvió Un imperativo Para nuestra conducta Y hoy descubrimos Que no podemos Ir a la peluquería Que no podemos Comprar el tratamiento De belleza Que afloró La verdad De lo que somos Y el maquillaje Se acabaron Las monas Las pelirrojas Ya no podemos Nosotros Buscar apariencias Que rayan Con lo ridículo Hoy hemos aprendido En casa A descubrir Que hay una belleza Interior Que lo que nos hace Lindos No está afuera Sino dentro Que había una cantidad De valores Extraviados Y perdidos Que ahora por fortuna Han aparecido Y nos hacen hermosos Realmente hermosos Porque ya no se queda La mirada En lo que está afuera Que es tan relativo Y pasajero Sino que vamos A lo profundo Este ídolo También se derrumbó Y hay un tercer ídolo Que se me ocurre Que pensemos A quien también adoramos Y era el ídolo De las diversiones Se llenaban Las discotecas Y los estadios De fútbol Buscábamos Un placer Edonista Autosuficiente Sin contar Con los demás Junto con esto Aparecía Todo el desenfreno El frenesí De la droga Del sexo irresponsable Del juego Del licorro Y al final Todos adictos Y esclavos De este tipo De conductas Y hoy hemos entendido Que hay otras maneras De estar felices Que el pasaporte A la felicidad No lo tiene un polvo O una pepa O el licorro Que la verdadera manera De ser felices La encontramos Donde siempre estuvo Y no siempre Lo reconocimos En nuestra propia casa Hoy en largas conversaciones Hoy mientras cocinamos Y comemos juntos Hoy mientras jugamos Mientras aprovechamos La tecnología Mientras nos reímos A carcajadas Somos más libres Que nunca Cuanta razón Tenía Jesús Cuando decía Conocerán la verdad Y la verdad Los hará libres Hoy el Señor Ha derrumbado Los ídolos El Papa Francisco Decía la semana pasada Una frase preciosa La tormenta Nos ha hecho caer El maquillaje Nos ha descubierto Demasiado frágiles Nos pretendíamos Muy autosuficientes Dueños del mundo Y hoy sabemos Que somos muy pequeños Por eso se los invito Hermanos y hermanas Para que tengamos La valentía De estos jóvenes De la primera lectura Del libro de Daniel Para que seamos capaces De irnos contra Todos los ídolos Que pretenden someternos Y que nos quitan La paz interior Que podamos encontrar La libertad Que como lo hemos venido Proponiendo hace días Podamos sacarle El mejor partido A la crisis Podamos reconocernos Auténticos Podamos soltar Liberarnos De todo lo que nos ata Y podamos hallar La verdad Porque cuánta razón Tiene Jesús Esto es lo que Debemos creer La verdad Nos hace libres Porque para ser libres Nos ha liberado Cristo Jesús Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser Mi mancar La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Oren Hermanos y hermanas Para que la eucaristía Que hoy celebramos Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor La ofrenda Que traemos Ante tu altar Y que Ofrecemos En honor De tu nombre Para que sea Remedio De nuestra debilidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Porque con nuestras Privaciones Voluntarias Nos enseñas A reconocer Y agradecer Tus dones A dominar Nuestro afán De suficiencia Y a repartir Nuestros bienes Con los más necesitados Imitando Tu generosidad Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Tu gloria Diciendo Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están Llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos A Dios Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que por tu espíritu Tu santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomada Y comede Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomada Y bebé De todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede Esto en Conmemoración Mía Con nosotros Está Jesucristo Él es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Celebramos El memorial De la entrega De tu hijo Hasta la muerte Y de su resurrección Y proclamamos La obra De tu amor Y te pedimos Que la fuerza Del Espíritu Santo Haga de nosotros Una sola familia Acuérdate Padre De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Llévanos A la perfección Por la caridad Acuérdate Padre De nuestros hermanos Que al muerto Especialmente Las víctimas Del COVID-19 Oramos Por los muertos En estos países Donde la pandemia Ha sido más agresiva Italia España Francia Estados Unidos Oramos 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 Por los muertos De nuestro país Para que sean Acogidos En la casa Del Padre Y concedenos Que un día Con la Virgen María Nuestra Señora De la Candelaria San José Su Esposo Y todos los santos Podamos vivir Contigo En el cielo Cantando Eternamente Tus maravillas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Es fácil Tener a Dios Como Padre Y a la vez Coquetearle A otros ídolos Que nos dan Placeres momentáneos Fugaces Pasajeros Tengamos la valentía De los jóvenes Del libro de Daniel Para destruir A los ídolos Para desecharlos Del corazón Y adorar Al único Dios Vivo y verdadero Que es Padre El único Que nos hace Verdaderamente Libres A él le decimos Con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y libres De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que has dicho A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz La paz Y la unidad De tu Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Que alegra Los corazones Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El momento Del encuentro Espiritual Con el Señor Nos hemos encontrado Con Él Al convocarnos Como una sola iglesia Que celebra La Eucaristía Nos encontramos Con Él En la palabra Proclamada Y eficaz Nos encontramos Al partir El mismo pan Lo recibimos Con fe En nuestro corazón Caminaba entre ti Niebles Sin saber Que era la luz Deambulando Por el mundo No hace fe Nunca mi cruz Luego en los momentos Tristes Sin sentido Para vivir Me encontré Con un amigo Y ese amigo Era Jesús Él iluminó Mi vida Dio sentido A mí existir Jesús Me tendió Su mano Me sacó De mí Sufrir Y ahora vivo Agradecido Por ser un padre De amor Un padre Que se merece Lo mejor Cantaré A la vida Miraré Su grandeza Tú alabaré Al Dios Eterno Por permitirme Ser creación Jesús Cristo Tú que sabes Lo que hay Dentro De mi ser Fortalece Con tu gracia Para así Poder crecer Y anunciarán Mis hermanos Que tú Eres la verdad La verdad Que todos Buscan Y no han podido Encontrar Cantaré A la vida Miraré Miraré Su grandeza Alabaré Al Dios Eterno Permitirme Ser creación Cantaré A la vida Oremos Dios Dios misericordioso El sacramento Que acabamos De recibir Sea para nosotros Fortalece En la debilidad Sane Las enfermedades Del cuerpo Y del espíritu Y nos asegure Tu constante Protección Por Jesucristo Nuestro Señor La libertad Es una conquista No se logra De la noche A la mañana Pero solo Siendo libres Seremos En verdad Hijos de Dios Erradiquemos Del corazón Los ídolos No le entreguemos La vida A cualquier cosa Solo al Señor Que nos hace Plenamente felices El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y sus familias Y los acompañe Siempre Pueden Permanecer En paz Vemos Gracias Eres La gracia Viva Dios Contigo Tú eres La elegida Y tu Hijo Jesucristo Desde tu vientre Te consagro Madre universal María Tú Intercesora María Tú Ay María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Padre isce San anonymous Quieras Matre Contigo Tranquilo De O Ad A In Sin Ob